¿Qué es el equipo de la música? ¿Qué es el equipo de la música? Pensaba que iba a ser más mágico el efecto de que iba a estar publicado y que se iba un poco a expandir de otra forma y no sucedió así. Entonces yo toqué techo muy deprisa en cuanto a repercusión de esto empieza a caer y yo no sé cómo darle vida. Entonces empecé a llamar a ciertas puertas que no se abrían y ahí decidí que me iba un tiempo fuera, decidí que me iba con mi hermana a Ecuador en un proyecto fallido. Fuimos pero no salió todo lo bien que esperábamos y ahí pues sí que cuando llegué parece que las cosas no sé muy bien por qué. Con un concierto o con algún vídeo que subí de repente pareció que se generaba un interés y ahí sí que de repente pues ves como muchas promesas, muchas cosas idílicas, muchas situaciones que de repente parece que van a cambiarte la vida a cosas soñadas y tal. Y bueno, luego no es de esa manera o por lo menos sí que me han pasado cosas buenas pero a un precio muy alto que bueno, pues que en un momento cuando entras y digamos no tienes nada que perder, pues te agarras un poco más a no cualquier cosa porque yo lo miré mucho pero sí, yo qué sé, tienes que arriesgar más, ¿no? Ahora a día de hoy ya con las cosas un poco, la ventana un poco más grande de cara a lo que conoce la gente de mi proyecto pues me lo pensaría mucho más y ya me lo pienso mucho más y ya los pasos son otros, ¿sabes? Pero bueno, al principio digamos creo que es fácil aprovechar una situación en la que alguien no tiene nada que perder para hacer a lo mejor algo un poco excesivo. Claro, igual también yo pienso que con algunas discográficas, algunos sellos, no todos porque no todo el mundo hace las mismas cosas en todos lados, pero a veces sucede que se genera esta cortina de humo al artista de que no entienda cuál es su valor real. Total, total. Y siempre en los casos en los que sucede esto, de alguna forma ponerse como empresa de cara al artista como la imagen del Salvador, de yo he venido aquí a enseñarte la Biblia porque no tan educado. Ya. Y entonces luego a la mina acabar. Sí, en mi caso no fue tan así porque yo sí que sentí como mucho apoyo en un punto, ¿sabes? O sea, nunca la verdad fue, nunca me vino nadie y me dijo no eres nada y yo te voy a sacar de la pobreza. No fue así porque yo creo que no trabajaría con una persona así, pero sí que me parece a día de hoy que ya voy conociendo las cosas de otra manera y de hecho me van a convalidar probablemente la carrera de derecho después de todo lo que me está tocando meterme en este mundo de contratos y cosas y esto así, ¿no? Y esto así, sí. Pues un poco excesivo el tema este, ¿no? Un poco sí que en ese sentido, pues, ostras, yo voy a poner aquí y cuando, digamos, no tienes algo que respalde también, por otro lado es medianamente comprensible, ¿no? No lo defiendo para nada, ¿eh? Al revés. Pero sí que en un punto, claro, una empresa quiere ganar dinero. Y ¿cómo gana dinero? Pues intentando no arriesgar muchísimo y que todo lo que pueda venir sea también mayoritario de un lado que del otro. Entonces, bueno, yo qué sé. Pues siempre pasa esto, ¿no? Que se desliga la parte del pensamiento más de business o de estrategia de un artista, porque supongo que un artista tiene que estar flotando entre nubes y tulipas, ¿no? Y siendo creativo, entonces, no te preocupes de estas cosas. Claro, sí. Y conviene mucho a quien se ocupa de esas cosas porque cuanto menos sabes tú, pues, evidentemente, más fácil, ¿no? Es como cuando les llevaban a la gente que no sabía de él, pues, pon aquí una X y ya está. Claro, es verdad. No saber nada de ley o de business es casi salir letrado cuando tienes un contrato delante. Total. Yo me dejé totalmente guiar en ese sentido. Sí que pedí un poco de ayuda para entender ciertas cosas, pero bueno, lo que te dicen que es normal, pues, tú lo entiendes como normal. Yo no discutí en ese sentido demasiado porque al final también es un tema que es lo que dices. En un punto es aburrido y yo no sabía hasta qué punto era importante, ¿sabes? O podía tener cierta repercusión después, que fuese una cosa o una coma o un no sé qué o un no sé cuál. Ahora ya sí. Y ahora ya, bueno, no es que sea obra experta, pero creo que me puedo defender mejor. Bueno, bienvenida, que hemos estado… Muchas gracias. A pelo, a pelo, quítate la ropa. Sí, sí, sí. Que, bueno, gracias por venir. Tenía un poco de… Ayer vine de resaca que grabamos con Alberto Casado, hoy no. Hoy estoy como lúcido, respaldeciente. Además ha sido un día de cojones de estos que hacían unos días de calor terribles aquí en Madrid y hoy está bastante… ¿No? ¿O tú lo ves como… Bueno, no sé, no me ha dado tiempo a aclimatarme en la calle. He venido como… He salido de casa corriendo al metro y tal y hasta aquí. Y te vas luego a grabar. Luego tenemos grabación, sí, sí, porque es un poco caprichosa. Y una canción de confinamiento. Yo creo que lo mejor que he hecho en el confinamiento, sin duda, pues de repente he dicho quiero que vaya en el disco. Y como, bueno, tal y como se están dando las cosas, estoy teniendo tiempo para meditarlo y pensarlo bien, pues ¿por qué no? ¿Esto es bueno o es malo? Tener tiempo para meditarlo y pensarlo mucho. A mí… Yo soy súper impulsiva. Vale. Y soy muy acción-reacción. Entonces a mí me hubiera gustado que en el momento en el que hice… Sigo conectada con esas canciones. Pero es verdad que está siendo un proceso tan largo, con tantas tormentas en medio, que las canciones, para mí como intérprete, el momento en el que las hago es cuando más conectada estoy con de dónde ha salido esa canción, ese sentimiento, esa cosa que quiero contar, ¿sabes? Entonces a medida que va pasando el tiempo eso se transforma. A veces cobra otro sentido, pero en un punto pasa a ser más una interpretación que una cosa real que me está pasando a mí ahora y te estoy contando. Entonces yo soy muy partidaria de cuando está la canción poder sacarla ya, ¿sabes? Porque al final es cuando más se disfruta pudiendo tocarla en un momento que te ha salido, ¿sabes? Entonces, saliendo de esto, ¿cuál es tu relación con Coyotes a día de hoy? Es muy buena, pero no es la que eran. Porque claro, Coyotes sale de una experiencia un poco traumática que yo estaba viviendo, que no es que quiera estar recordando ahí regodeándome en la mierda, ¿sabes? Pero vas a algún lugar y dices, hey, ¿podrías por favor acordarte otra vez de esa mierda delante de todo el mundo? Sí, sí, sí. Ah, sí, genial. Es que no lo hago porque no lo puedo hacer. Entonces lo que hago es que va cobrando otro sentido la canción, ¿sabes? Y la voy entendiendo de otra manera, mucho más ambiental. Yo soy una persona súper ambiental. Lo que más me inspira son los ambientes en general y las emociones que hay en esos ambientes también, pero sobre todo lo que me lleva a componer cosas es el ambiente que me genero yo con la imaginación y donde quiero estar. Entonces Coyotes, le tengo un cariño increíble porque además ha sido una canción que me ha supuesto muchísimo, ha sido un amuleto increíble. Pero bueno, a la vez sí que está eso, ¿no? De que es una canción muy desgarrada y no siempre te apetece estar en ese punto tan desgarrado, ¿sabes? Pero bueno, me encanta esa canción, le tengo mucho cariño. Sí, bueno, está guay. Y además pienso que es así siempre para todos los artistas, que las canciones van pillando con el tiempo. Es como los tatuajes o como estas cosas que se quedan para siempre. Así que sí. No sé, viendo un poco, bueno, te dije, me estuve escuchando en bucle un poco todo para pillar tu rollo porque no... Como yo no he visto el embarcadero ni... Había oído la canción de Sabina pero no le puse un nombre, como la había oído una vez, ¿sabes? Algo así en plan de... Y unir todos estos puntos ha sido como muy interesante y más saber que no eres como esta peña que lleva desde los 11 o los 12 años tocando la guitarra y cantando, sino que fue en plan... ¡Záscata! Una cosa extraña, ¿eh? Un verano ahí raro que tuve, torcido. Me fui yo ahí a Londres sola y cuando volví vine siendo otra persona. Claro. Es que esos viajes son una locura, ¿no? Son una locura, ¿eh? Es como la puerta de lluvia de estrellas, ¿no? Absolutamente, Dios. Nunca lo había pensado, pero fue así. Entras en las puertas de salidas del aeropuerto y vuelve Travis. Y volví siendo otra, absolutamente. ¿Ahí cambió el nombre? ¿En Londres? ¿O ya venía un poco...? En Londres se gestó un poco todo. Yo no sé muy bien por qué decidí irme, porque yo... O sea, no es que ahora sea una experta en inglés, pero en ese momento no sé cómo llegué al sitio que tenía que llegar. O sea, para mí fue increíblemente difícil. No entendía nada. Me consideraba muy jovenzuela como para hacer eso sola, pero fue un impulso. ¿Qué año era esto? 2010. Vale. Año X. Año 0 en mi vida. Y tuve ese impulso de irme. Fue un viaje increíble. Yo creo que haciendo media el mejor verano de mi vida, sin duda. Y cuando volví, no fue instantáneo de yo vuelvo y soy Travis. Volví como con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Que bailaban, que no sabía muy bien lo que era, pero justo además tuve la mala noticia de que no tenía nota suficiente. Yo he sido una estudiante muy desastrosa y yo pensaba que quería estudiar publicidad. Vale. ¿Pensabas que...? Pensaba que hasta que conocí a una persona, que me cambió un poco la visión del mundo, decidí que no quería tener ninguna relación con la publicidad y que quería estudiar antropología. Vale. Pero mi padre me dijo, ¿qué me quieres hacer? ¿Por qué me haces esto? Pero mi padre... Bueno, y yo creo que tuve la suerte de tener una nota muy baja para no poder acceder a nada de lo que pensaba yo en ese momento que quería hacer. Y entonces, pues al final me fui dejando llevar por la corriente y acabé en una formación profesional de diseño. Vale. Odiaba mi vida. Odiaba todo en general. Estaba enfadada con el mundo porque después de lo que me había costado siendo una mala estudiante acabar, bachillerato y todo, pues de repente tenía la sensación de que por fin iba a ser el momento que pudiera elegir y no. No fue así. Acabé ahí con suerte. ¿No elegiste diseño? Vino a mí un poco porque, pues al final mi padre ahí un poco intentando ayudarme. Pues si siempre te gustó esto, pues tal, pues yo creo que te va a gustar. Y yo me sentía un poco fracasada, la verdad. Era como... Veía a mis amigas, veía a mis amigos que estaban de repente por fin como cumpliendo ese... Lo que parece un sueño, ¿no? De repente estudio lo que quiero. Yo no sabía muy bien lo que quería y entonces, pues yo creo que un poco con la corriente acabé ahí. Pero yo en ese momento no quería estar ahí. Yo en ese momento odiaba la maquetación, odiaba, no entendía por qué era más importante que otra cosa dejar dos centímetros de margen aquí. Y esto no le veía una belleza, no le veía... Y en general estaba un poco como gris. Era una época muy gris y cambiaba de centro, cambiaba de vida, ya no tenía relación con mis amigos anteriores. Empezaba como de cero y entonces decidí que en ese momento lo único que podía elegir era el nombre. Porque como nadie me conocía y el nombre que me pusieron mis padres nunca me representó. Es un nombre bonito, pero a mí nunca me gustó. Y entonces decidí que era el momento de presentarme como yo me quisiera presentar. Y esa tontería de decirle a la gente, no, yo soy Travis, aunque ahí ponga otra cosa, yo soy Travis. Y que lo cumplieran, profesores y todo el mundo, me dio muchísimas alas de repente para empezar a creerme un poco más que podía ser quien yo quería ser. En un momento en el que parecía que el mundo estaba súper en contra de eso. En realidad era yo misma que todavía no tenía definido a dónde quería ir ni quién quería que llevara los mandos. De todas las personalidades que tengo en la cabeza, no lo sabía. Entonces para mí fue una lotería realmente entrar en un sitio donde al principio no quería estar. Primero porque el diseño al final se ha convertido en una cosa importantísima en mi vida que me encanta. Diseñas tú todo lo que... Sí, todo lo hago yo. Y luego además fue un poco el pasaje a poder estudiar música. Porque yo hice una carrera de composición en un sitio que no me podía permitir. Y me lo pude permitir gracias a trabajar de diseñadora ahí. Que ha sido como mi único curro oficial de diseñadora fuera de lo mío, de trabajar para amigos y tal. Ha sido ese. Entonces todo de repente empezó a tener como un sentido. Y el hecho de estar tan... un poco tan gris en ese entorno tan amargada, como tan perdida, también me quitó muchos miedos y muchas cosas. Porque yo hasta ese momento, hasta ya ves, tenía 19 años, ni me había planteado la posibilidad de que yo podía tocar. Mucho menos cantar. Bueno, nada en realidad. ¿Pero te gustaba la música en general? Me flipaba la música en directo. Yo cantaba como cantábamos cualquiera. Sí, lavando los platos o la... Sí. Yo siempre que tenía la oportunidad me podía cantar delante de gente, pero cantaba mal. O sea, no tenía proyección ni nada. Sí, no tenías una voz trabajada, claro. Nada, cero. Pero sí me flipaba con la música en directo. Era una magia para mí, una potencia increíble. Pero nunca lo imaginé como que fuera para mí. Es que ni me lo había planteado, la verdad. Y en ese momento, el parar de pensar y simplemente hacer, me llevó de repente a quitarme todos los juicios que yo tenía formados de cara a lo que es aprender a tocar un instrumento que me parecía algo dificilísimo e inaccesible totalmente. De repente pasó a ser simplemente una cosa que empecé a hacer como muy fácil y muy orgánica y que fue creciendo. Yo escribía y entonces de repente lo que era un texto antes va convirtiéndose y formando un poco una canción. Y de una forma así muy de repente, pues yo cantaba y hacía mis canciones. Y mi afán por querer compartir eso, porque era una cosa que me llenaba un montón, recibir el feedback de la gente cuando escuchaba algo, pues me llevó desde el principio, sin saber tocar y estar súper... Estoy en tres acordes y ya está, enseñar lo que estaba haciendo. Es muy loco como esos prejuicios que se tienen en plan de es que estoy yo jamás en la vida, voy a poder esto yo. Que dices, pero bueno, quizás muchas veces es porque tú te estás imaginando que tienes que coger la guitarra y sonar ya como Jimi Hendrix. Y dices, no hombre, no, pero esto lleva un tiempo y además si lo vas viendo, ves a gente que... Lo que mola es esto, ves gente que toca, ves gente que toca un poco mejor, gente que toca un poco... Pero le suena la guitarra, hostia, pues ya puedo, seguro que puedo llegar a tocar como... Ya, total. Y poco a poco, ¿no? Pero pasa que cuando te lo planteas es en plan, yo tengo que ser Joan Baez. Entonces, no, no voy a poder nunca, nunca voy a poder ser. Entonces no voy a tocar nada. Total, total, sí, se tiende un poco a hacerlo más grande de... Quique, me voy a traer una... De lo que puede ser en realidad, ¿sabes? Que es todo ir desmigando las cosas y luego al final nada es tan complejo ni nada es tan difícil. Claro. Pero yo además lo achaco mucho a la educación que se da en los colegios. Uy, qué guay, vamos a hacer lo que me encanta que es tirar mierda al sistema educativo. Vamos ahí, sí, ostras, es que hay mucho ahí, hay mucha candela ahí. En mi caso, es que para mí, yo me considero una persona inteligente, la verdad. No en todos los sentidos. Yo no creo que fuese capaz de sacarme una ingeniería, pero hay muchos tipos de inteligencia y en un punto creo que yo fui una persona muy destruida hasta que conseguí romper con ciertas cosas porque no encajaba en un sistema en el que la inteligencia era solamente de una manera. Y entonces eso, para un niño, es que es una cosa tan negativa, es un mensaje tan negativo y que le va a costar tanto a ese niño llegar a sentirse un poco ya no valorado, sino útil. Es súper difícil. Sí, realizado, ¿no? Sí, o que tiene posibilidades de algo. Es que lo de la música es una estupidez, en realidad, porque tú puedes aprender cualquier cosa que te propongas aprender. Es así. Pero yo no lo sabía, o sea, yo para mí era como no, yo casi nada. Yo esto porque es que, además, muy conformista, muy limitado todo, ¿sabes? Muy, una carrera, un tal, no sé qué. No, 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 no se motiva nada a la gente emprendedora o a la gente que lleva otros caminos. Yo creo que a toda esa gente le cuesta como mucho más, o a lo mejor no, porque son muy aguilillas y los vean rápido. Pero en mi caso, ostia, yo romper con toda aquella inutilidad que tenía un poco encima de esa mochila, me costó muchísimo, ¿eh? Claro, porque además se generan como muchos estigmas que quedan para siempre en la gente. Eres un inútil, o eres tonto, o no vas a saber, no vas a... Y además, joder, yo he visto profesores decir a gente, tú no vas a hacer nada en la puta vida. Y dices, pero usted, ¿qué cojones hace? Sí, 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 sí. Diciéndole esto a nadie. Yo le he vivido eso en primera persona. Y menos a una persona que su cerebro se está creando y todo lo que pasa ahora es súper relevante y estás metiéndole un mensaje absolutamente absurdo basado en tu experiencia de mierda de que no sabe hacer una matriz cuando a nadie le importa, señor. Es que a lo mejor no le interesa, claro. No, es que en mi caso era así. Además, recuerdo una anécdota que ahora me parece muy graciosa, pero en ese momento, claro, te lo planteas como, ostras, igual tengo algún problema. Pero me acuerdo que el último año de bachiller me cambié de instituto y en ese instituto se tomaban como las cosas un poco más en serio del público al que yo venía y que era como más sálvese quien pueda, ¿sabes? Un instituto público de legales, sálvese quien pueda y el que no, pues lo siento mucho. Un motín en la cárcel constante. ¡Ah! Papel ardiendo. Total. Sí, sí, sí. Así. Y entonces cuando llegué a este instituto nuevo hicieron como un test de inteligencia. Vale. A ella es una persona que le cuesta horrores concentrarse, sobre todo cuando algo no le interesa demasiado. Entonces se ve que hice un test fatídico, horrible. Saqué una nota insultante, ¿vale? Y entonces yo, a mí me hacía mucha gracia todo aquello porque yo no le daba ninguna importancia. Pero cuando yo fui a casa y le dije a mis padres, pues he sacado esto, jajajaja, mis padres se callaron, pero estaban súper preocupados, ¿sabes? En plan de, pero para empezar, ¿qué mensaje estás teniendo tú con esta nota en un test de inteligencia que se supone mide tu inteligencia y te está diciendo, toma, esto es lo que eres? Entonces, un día que yo, es que yo soy un poco dispersa en general, entonces, igual soy tonta también, ¿eh? No lo sé, haciendo test de inteligencia, pero bueno, yo creo que no. Pero el caso es que mis padres se lo tomaron como un poco, yo creo, ofendidos, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo qué? Porque pensaban que te pasaba algo. No, no, no. Mis padres me conocían perfectamente y sabían. Ah, vale. Ah, se lo tomaron mal de parte del colegio. Pero se lo tomaron mal, sí. En plan, a ver, ¿por qué le hacéis un test de inteligencia y esto qué significa y tal? En el colegio, claro, yo no sabía que mis padres habían ido, ¿eh? Entonces, tipo, que un día estoy en clase y entonces llaman a la puerta y abre un tipo que no había visto en mi vida y dice, bueno, mi nombre tal, no sé qué, ¿puedes venir un momento conmigo? Y yo encantada de perderme clase, me fui con aquel señor y me sentó allí en su despacho de psicólogo de instituto y me dijo, bueno, a ver, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿tú dónde te ves? ¿Qué te gusta y tal? Y claro, yo luego me enteré, ¿no? Que es que mis padres habían dicho, como habían ido ahí enfadados y entonces, pues se ve que habían dicho, vamos a intentar salvar a esta chica tal, a ver cómo será. Y yo allí diciéndole, pues me gusta bailar. Pilar, no sé, tal, no sé qué, bueno, sí, me gusta aquello, me gusta el otro. En fin, que al final todo ha salido como tenía que salir para mí y yo lo miro y me hace mucha gracia todo eso. Pero sí que es verdad que la educación en un punto solo responde a un patrón muy concreto de inteligencia o de gente con unas capacidades y se deja mucho en el camino que a toda esa gente le va a costar un montón. Probablemente hacerse un hueco, sobre todo en su cabeza, de cara a quiero ir ahí y soy capaz de ir ahí. Desde luego y además hay esto, hay como letras escarlatas estas que te ponen que una es repetidor, repetidora, sí. Sí, sí, sí. Y es como eres, es tan, ¿no? Tiene un punto, ¿eh? Tiene un punto guay ser repetidora. Sí, sí, pero de alguna forma, como de cada, no sé, de cada, hay un punto social de, hay algo ahí, ¿no? Escoria, escoria. Sí, están los leprosos, ¿no? Luego hay otra peña y luego están los repetidores. Esta gente aquí los vamos a aguantar, ¿no? Hasta que la edad lo permita y luego ya que tiren su camino ahí a la calle, a las calles. Es loquísimo esto. Además es algo que yo, a mí no me ha pasado por poco y estaba como en un verano en plan de, tengo que hacer esto, porque no puedo ser un repetidor, ¿no? ¿A ti te ha pasado, pero llegaste a ser repetido? No, 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 pero porque tuve una profe de matemáticas, que además porque los profeses dan ese valor también, no, 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 pero apuesto por él, hace otro examen, porque él puede... Ah, qué guay, qué guay. Pero te ves en esa especie de épica que luego dices, menuda gilipollez. Menuda gilipollez. Menuda gilipollez. Total. Luego sales y dices, ¿y eso para qué era? Total, ¿eh? Ese sitio para qué era. Yo no me acuerdo de nada, ¿tú te acuerdas de algo? Yo no me acuerdo de nada. De muchas cosas buenas, la verdad, de cosas con, no sé, con colegas o alguna obra de teatro que hicimos o alguna cosa así. O profes que eran guays, porque siempre hay algún profe que es guay, que intenta llevarte y que te enseña otras cosas, que ya no es la materia en sí, pero que tiene una forma de ser o de hacerte pensar que te lleva a... ¿no? Te da un algo. Eso sí que me lo llevo. Pero por lo demás es como, yo siento, es esto, han sido, pues eso, 17 años de una forma de esclavitud rarísima. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, sí. Cuando escapas de ahí es como... También me pasaba todavía, ahora ya no, ahora tengo 31, pero me pasaba a los 20 largos despertarme mañanas y decir, no tengo que ir a clase. Ya. Hace mucho tiempo que no tengo que ir a clase, pero hoy no tengo que ir a clase. Qué alegría. Qué alegría, ¿eh? Es que sí que es un... Tiene un punto ahí, tiene un punto ahí que duele y que... Sí, sí, sí. De hecho yo ahora lo pienso y digo, no podría volver a pasar por eso. O sea, qué fuertes los niños, ¿no? Es que tienes que ser más fuerte que luego en el resto, ¿no? Porque luego pasan cosas y tal, pero tú ya tienes una seguridad o tienes unas cosas o tienes tal, pero cuando eres niño, métete ahí con el... Dios sobrevive, ¿sabes? No sé, a mí, yo no sé cómo lo pude hacer, la verdad. No lo sé. Es como si estuvieras como en un, ¿sabes? En un helicóptero y te van a nacer en una zona de guerra y te dicen, vale, vas a un lugar donde van a juzgarte cada acto que hagas y todo el mundo vaya en tu contra. ¿Tienes autoestima? No sé qué es eso, da igual. Y te caes ahí. Total, total. Y a ver lo que sale, ¿no? Sobrevive, sí, sí, sí. Esa es locura. Hace poco estuvimos hablando con Ernesto Ferrandez, que es un experto de educación brutal y que está intentando llevar el método científico a la educación, que cada persona entienda qué es lo que pasa en su cabeza y qué partes de su cabeza están funcionando y qué partes puedes ayudar. Y eso me parece increíble porque es justamente el poder, claro, eso estamos hablando igual de que nunca lo vamos a ver, pero ya hay alguien pensando en esto. Ya, es muy difícil. Es como han inventado la bombilla ahora mismo. Entonces, un centro comercial, pues, bueno, ya veremos. Pero yo tengo esperanza en eso. Igual sí, igual con todas estas cosas interactivas, pues en un futuro se puede la cosa personalizar un poco más, ¿sabes? Hacia lo que necesita cada uno. Pero sí que es verdad que a día de hoy, pues, tal y como es todo el sistema educativo, es verdad que también de cara a un profesor es súper difícil, ¿no? Yo no me quiero ni más. Mis padres son profesores los dos y un poco sí que me llega a eso. Yo no podría tampoco, ¿sabes? Igual que ser alumno es difícil, ser profesor es directamente traumático, ¿eh? Dependiendo de a qué, ¿sabes? De dónde estés situado, pero joder, es muy difícil. Sí. Pero bueno, tú encontraste ahí una lija y un matojo de sábanas, ¿no? En forma de guitarra y te tiraste y saliste. Sí, sí, fue mi barca, la verdad. Fue mi barca en el océano, la guitarra, porque además fue tan momentáneo, ¿no? Yo eso que pensaba que tocar un instrumento tardaba mucho en dar su fruto o en disfrutarse. Es que yo en el momento en el que cogí una guitarra, tapé las cuerdas, me puse una canción súper alta y ya como vibraba la madera, sin sonar yo a nada, me dio, es que me dio tanta magia que eso me alimentó durante un montón de tiempo para pasar por el dolor, pasar por no sé qué, las manos, no sé qué. Todo eso fue mi barca a través del Amazonas y... Ya, más que dominar un instrumento, o más que dominarlo, pero de forma habitual tocarlo, te lleva obligatoriamente a una metamorfosis corporal, sea lo que sea, ¿no? Es verdad, no lo había pensado, pero es verdad. Estás cambiando una parte constante, ahora tienes esto que ya está, tú puedes hacer así con una aguja o puedes hacer así con un mechero, yo a veces lo hago y no pasa nada, es como ¿no? Como el dedo de costurera de March, ¿no? Los Simpsons, pa, pa, pa. Sí, sí, sí. Y eso es parte, o sea, si estás haciendo como esas esquesadillas y esto, yo las pillo con esta mano porque no me entero de nada, las cojo de la sartén y doy la vuelta, porque no... Las tienes insensibles, ¿no? Claro, no hay sentimiento, ¿no? Entonces, y esa parte, eso, o notar que si no tocas un tiempo, te das cuenta que estás ejercitando mucho más la muñeca, pero cuando no lo haces, no lo haces. Sí, 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 hace falta. Y si tocas el saxo, pues con los labios y otras cosas, o con la trompeta, los mofletes, o como... Hay partes que están cambiando porque el instrumento requiere de ti, ¿no? Y si es piano, es la forma y la posición y acostumbrarte a sentarte, es como... Total, te cambia en todos los sentidos, es verdad. Exacto. Es verdad. Y entonces eso también es parte del cambio, de esto. Sí. Nombre nuevo, cuerpo nuevo. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo todavía sigo muy en el proceso, sobre todo en el cante, ¿no? Que es mi principal interés, porque, bueno, la guitarra, el piano y tal, pues sí que, claro, evidentemente como herramienta son muy útiles, pero yo lo que realmente me considero es cantante. Y donde realmente me he intentado especializar y sigo intentando avanzar es cantando. Y es una locura, ¿eh? Porque es que para tener el control total tienes que comportarte un poco como un atleta, ¿no? Yo tenía una, bueno, tengo una profesora que me dice mucho eso, de tú eres un atleta y tienes que comportarte como tal. Tírate al suelo y ponte a hacer abdominales. Y así yo no entendía nada del suelo. Haciendo la bicicleta, era como, esta mujer, no sé qué me está diciendo, pero lo vas, porque además en el canto es todo muy abstracto, ¿sabes? No es como pon así la mano tal y vas a ver que la flexibilidad aquí no es. Es como ir encontrando exactamente qué está pasando, con qué estoy sujetando, con qué no, de dónde estoy tirando. Entonces, se te van quedando los conceptos en la cabeza y luego ya los vas entendiendo con los años, con los meses. Y es increíble porque yo hace poco he descubierto que si hago abdominales y estoy haciendo abdominales un poco diariamente con una rutina, canto mucho mejor. Pero tienes más proyección. Claro, proyección y sobre todo que no sujetas. Cuando paso mucho tiempo sin cantar, tiendo como a sujetar con la garganta tal, vas a controlar desde aquí y claro, te sirve en ese momento a lo mejor, pero ni proyectas igual, ni abres igual, ni apoyas igual. Y sin embargo, si tienes todo esto, es como tocar la trompeta al final, es como los instrumentos de viento, es súper parecido a cantar. Tú consigues sujetar con eso y tener aquí la suficiente fuerza, bueno, tú lo sabrás, pues al final hace que todo sea mucho más fácil. No sé por qué te estoy contando todo esto. Bueno, da igual, pero yo miro mucho a los buenos y las buenas profes de canto porque es gente que además de tener dominada su técnica, tiene que encontrar la forma de meter en tu cabeza el concepto de cómo tienes que mover tu cuerpo por dentro sin verlo. Es súper difícil. Yo recuerdo una profe que una vez me dijo para hacer voz de cabeza, cuando está haciendo lírico, que era, vale, tienes que hacer la vaca, mientras tienes una patata brava, muy caliente en la boca. Pero la patata me lo has dicho a mí también. Y es como, y de alguna forma es como que algo hace, y lo haces, y la primera vez no lo encuentras, pero cuando lo encuentras es, ah, era ahí. Ahí, total. Entonces ya te tienes que olvidar de la vaca y de la patata, ya tienes el camino. Sí, y ya encontrar ahí la sensación, ¿verdad? Súper sutil. Es que es una locura, es una locura porque es como si estuvieras, es que, porque estamos muy acostumbrados a que todo va con esto, tenemos que hacer algo con las manos, ¿no? Pero aquí tengo que modificar cosas, pero sin verlas y sin tocarlas. Es súper mental, en realidad, es todo mental. Sí, imagínate que tienes una vela en un ascensor y estás subiendo y no sé qué, y de repente, sin saber cómo, sale. Sí, exacto. Y luego cuesta en contarlo otra vez, ¿eh? Pero ahí está, es una cosa muy de, con el tiempo, de ir probándote tú y yo me grabo mucho en vídeo y me veo porque es que ves un montón de cosas físicas que haces que no eres consciente y de repente, ostras, pues esa tensión que estoy poniendo ahí es lo que hace que no estoy llegando ahí y tal, de repente. Bueno, yo he tenido todo tipo de técnicas, ¿no? De relajación sobre todo. Pero es un mundo, sí. Sí, pero es que flipas que muchas veces se ve desde fuera como, es que esta persona tiene un don. Es que tiene un don y se levanta por la mañana y canta en la ventana y pone el dedo así, viene un pájaro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es en plan, no, es un trabajo que te caga. Es un trabajazo, sí, sí, es un trabajazo. Y una entrega ahí, ¿sabes? Y si tienes gira, si tienes bolo, si tienes que estar tocando tres días seguidos y tal, es eso. Sí, a mí la parte que más me cuesta es la psicológica porque yo soy muy hipocondriaca y muy un poco neurótica. O sea, está pasando el mejor momento de tu vida ahora mismo. Estos meses han sido como Disney Landia para ti con la hipocondría, con el COVID y todo eso. Sí, bueno, en realidad lo he llevado sorprendentemente bien, ¿eh? Vale. Muy bien, de hecho. Me he relajado, no sé muy bien por qué. Yo creo que igual algo está cambiando dentro de mi cabeza o alguien, uno de ellos ha cogido las riendas y no estoy tan neurótica. Así que me despierto con ansiedad por la noche. Vale. ¿A ti te pasa? ¿En mitad de la noche? Desde el confinamiento. Bueno, pero a mí me pasa como, yo tengo esas rachas de que a veces es como, no sabes por qué, pero son las cinco de mañana y es en plan, bueno, estoy tranquilo, pero no puedo localizar la causa, pero vamos a ver. Yo me despierto y como sea de noche empieza un bombarde de mi cabeza de cosas negativas. Claro, claro. Todo, todo, todo a la vez. Empecé a preocupar muchísimo por todo, pierdo el sueño y cuando me vuelvo a dormir y me despierto y es de día, todo eso no tiene ningún sentido para mí, ni me da ningún miedo, ni me hacen mutarme. Claro, la noche. Pero como sea de noche, pero a mí eso no me pasaba antes del confinamiento. ¿No? Un poco a veces de ansiedad, de miedos, de cosas, sí que por etapas, que estás más. Pero ahora es automático. De hecho ya es un poco de, a ver, Travis, es por la noche y tu mente ahora funciona así. Contrólalo y páralo. Pero antes no me pasaba a este nivel de, en cuanto mi mente nota que estoy medio despierta, bombardeo ahí de... Claro, es que también la noche es algo, esto lo hablábamos justo con Elena Miquel, porque ella tiene una canción que se llama Animal. No sé si has escuchado el disco de sobre la sombra, que te lo voy a pasar porque es la bomba. Vale, en el punto. Es muy guay y tiene una canción que habla un poco de este punto, ¿no? Cuando la ansiedad del animal, esta movida que está ahí y suele aparecer de noche, porque la noche para nosotros es una amenaza, como especie. Es cuando no hay, hasta que aunque inventamos el fuego, aún con todo eso, era en plan, es un momento de mierda. Porque es cuando todas las cosas malas se acaban de despertar y tú estás muy cansado. Ya. Y entonces no puedes defenderte. Claro, total. Eres más vulnerable. Claro. Entonces quizás una amenaza global puede despertar en plan, vale. Mucho más, ¿verdad? Peligro. Sí. De repente, vivir una situación ahí que no esperabas que fuese posible, pues probablemente dispare un poco todo lo que sí que es más posible día a día. Claro, y además a toda la peña que nos dedicamos al entretenimiento, ha sido una hostia en la cara. Ya, joder. Pero en plan, plas, porque ya no solamente es, me cargo un poco tu forma de ganarte la vida o más, aparte de ganarte la vida, lo que te da sentido y tal, sino que además, como de alguna forma, te callo. Ya. ¿Entiendes? Y entonces tienes que recurrir a cosas. Y esto lo he visto con mucha peña, que igual no te molaba tanto las redes o lo usabas como un elemento de comunicación o de publicidad o para que se sepa que estoy aquí. Y de repente es tu único vehículo para decir cosas. A mí me ha pasado también eso, eso que dices. Con la parte de directos de Instagram, que era algo que yo ni me planteaba, me horrorizaba bastante, tanto verlo como hacerlo. Y de repente, de hecho, claro, surgió la explosión esta, ¿no? Al día, yo creo que incluso el día antes del confinamiento que nosotros volábamos a Melilla porque teníamos concierto allí, o lo que parecía que iba a ser concierto allí. Ay, no, y se te lo cancelaron llegando y cancelado. Sí, o sea, antes de aterrizar. Travis, Travis, hay que volver corriendo. Yo odio volar. Da la vuelta y el avión ahí. Yo odio volar, Ricardo. O sea, no te imaginas hasta qué punto para mí es un ejercicio de concentración y tranquimacín. Porque es algo que me da pavor, ¿sabes? Meditación y tranquimacín. Sí. Y de repente, de hecho, no queríamos subir al avión. Estábamos los músicos, Yo-Yo y Francis y yo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi hermana llamándonos. No vayáis, no vayáis, no se lo vais a poder hacer. Pero claro, ellos han puesto un dinero, tal. Al final te parece un compromiso y vas. Pero ya te digo, antes de pisar tierra, hay que volver. ¿Y por qué te estaba diciendo esto? Ah, por Instagram. Y ese día me llegó un mensaje de, oye, que se están haciendo cosas, se van a hacer directos, tal. Porque ya se veía venir que nos iban a encerrar a todos. Te apuntas. Y yo era como, pero todavía no. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Y luego ya sí, luego ya empezó a ser una herramienta. De hecho, que me ayudaba un montón a no sentirme tan aislada como a cualquiera. También yo creo que a la gente que estaba al otro lado viendo un poco cosas. Yo incluso también, como espectadora de otros grupos, de repente parecía como, ¿qué hay hoy? ¿Sabes? Vamos a ver. Y se convirtió en una especie de opción muy guay, de conexión con la gente, que yo antes era como una cosa horrible, ¿no? No, no, no. Todo lo que sea evitar redes, la verdad que lo prefiero y sí que es una cosa muy útil. Pero ahora justo ha cobrado, o por lo menos durante esa época, cobró un sentido que lo hacía como mucho más vecinal, ¿no? Como una cosa mucho más de repente de cercanía y ha estado guay. Yo creo que, a ver, creo que hemos estado un poco todos en las dos partes. La parte de vaya mierda esto de hacer directos y tal, y el momento de decir, ¿sabes? Voy a hacer esto porque es que, si no, ¿qué hago? Si no, me quedo parado. Pero también, de alguna forma, creo que lo disfrutable que ha podido ser también venía un poco por la conciencia de esto es un parche, porque es ahora. Claro. No porque ahora, a partir de ahora, es esto. No, no te imaginas. Porque entonces, bueno, entonces nos morimos. Socorro, ya. Una cosa con el nombre, con Travis, porque sé que viene de Taxi Driver, porque te he visto que lo has mencionado y tal. Has investigado por ahí. Has investigado por ahí, sí. El personaje de Travis en Taxi Driver, es una peli, además me flipa. Bueno, Kike y yo, lo digo muchas veces, nos conocimos en la escuela de cine. Ah, ¿sí? Entonces, como somos cinefilos aferrimos y Taxi Driver, tiene esta cosa del personaje de Travis, ¿no? De alguien que tiene un afán por ayudar tan fuerte, por intentar ayudar y contribuir y hacer algo, que acaba haciendo una masacre por ayudar a una única persona que él considera a lo mejor que es la inocencia o lo único que se puede salvar, etc. ¿Tienes igual un poco este concepto de guerrilla o de pelea, de salvar, de ayudar? ¿Algo así o qué? No. Vale, vale. A ver, soy una persona súper empática y me encanta poderse ayudar a alguien, pues evidentemente es una cosa muy enriquecedora. Pero en realidad mi visión de Taxi Driver fue otra distinta. Me parece muy interesante que tuvieras esta. Pero yo en realidad a mí lo que me caló tanto, aparte de que el carisma que tiene el personaje es algo que a mí me volvió loquísima. Estuve súper enamorada de Travis durante la película y mucho tiempo después, sin entender muy bien qué era ese sentimiento, ¿no? Porque yo estuve, desde que empezó la película, pensando, este tío es un cabronazo. Y la va a liar pardísima. Y cada vez él está yendo más, de una forma muy fea. Cada vez hay una energía peor en la película y la va liar muy parda a mal, ¿no? Y todo ese prejuicio que me creé sobre él, a la vez estando muy atraída por todo lo que hacía. Es que está increíble Robert De Niro en esa película. Es increíble, sí. Es la pasada. Pero de repente hace algo que yo en verdad, a ver, vas viendo un poco, pero en realidad no me lo esperaba, ¿no? Porque esperaba que iba a poner una bomba o algo así, que iba a matar a un montón de gente, ¿no? Y de repente ese giro que tiene de jugarse la... tanto por ella y hacer una cosa por un bien, ¿no? De repente me hizo sentirme super identificada en cuanto a un prejuicio conmigo misma de algo muy negativo que de repente no tenía por qué ser así. Y entonces ya no solamente el enamoramiento, el carisma hacia Travis en la película, sino también que me encanta el nombre y la situación de mí como espectadora hacia eso. Me inspiró y fue una cosa que quería coger para mí, ¿no? Que le había cogido como un cariño muy fuerte, me daba mucha fuerza y entonces dije, Travis es guay. O sea, Travis me parece una inspiración muy potente para quedármelo yo y tirar con eso, ¿no? Como si te haces un tatuaje, ¿sabes? De... Quiero recordar esto, pero en vez de un tatuaje, pues un cambio de nombre que a partir de ahora me va a representar esto, ¿sabes? Y me encantaba de dónde venía y ese como ese giro de... Bueno, a lo mejor esto te parece una cosa o a lo mejor cuando yo me presento y ahora ya las cosas van cambiando porque digamos que cuando más va creciendo tu carrera, pues más cubiertas tienes las espaldas. Pero cuando yo llegaba a mi clase de inglés y decía, no, no me llames así, llámame Travis, delante de todo el mundo, pues probablemente el primer pensamiento de mucha gente fuera, mira mi imbécil esta, qué flipada, y se ha pensado, ¿sabes? Pero bueno, me pareció... Y me sigue pareciendo que todavía me tengo que someter un poco a eso porque yo sigo... No todo el mundo sabe y yo sigo estando en sitios... Pues mi clase de inglés es un muy buen ejemplo y el primer día tengo que llegar allí y decir, perdona, no vuelvas a leer eso, ponte ahí un paréntesis que soy Travis. Sí, yo te entiendo con esto porque a mí me ha llamado todo el mundo Moya toda la vida, que es mi apellido. Entonces era Moya, 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 Moya. Y cuando te presentas en algún lugar, ahora ya está, ya me da igual, ya me llamó Ricardo porque ya he dicho como, ¿sabes qué? Recuperemos este nombre, que no pasa nada, no pasa nada. Pero sí que era muchas veces vivía esto de, hola, ¿qué tal? Moya, mucho gusto. Moya, pero de nombre como, tío, Moya, ya está. ¿Qué más da? Exactamente. ¿Por qué no te sirve? ¿Por qué no te sirve? Nos intercambiamos DNI, si le hacemos una foto, ¿qué quieres? Ya, total. ¿Qué es esto, no? Cuando algo no es como exactamente lo que alguien espera, ah, es Ramón, perfecto, no tengo más preguntas. Ya, es verdad. ¿Hay gente que está muy... Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Kindergal? Ah, pero ¿eso es tu nombre o es un mote? ¿Qué te importa? Llámame así, tío. Ya está, sí. ¿Por qué no me puedes llamar? Yo creo que eso va a ir cambiando un poco, ¿eh? Porque como cada vez surgen más nombres, de hecho ahora vas a una, yo qué sé, a una escuela infantil y nadie tiene un nombre normal, ¿eh? No, 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 no. Entonces yo creo que eso va a ir cambiando. Bueno, los hijos de los milenials, que estás a la movida, ¿no? Sí, claro, claro. Es el plan de, claro, Pikachu sería conservador. Es el plan de, es muy normativo ese nombre. Ya, sí, en 20 años nadie se preguntará, ¿pero eso es tu nombre o...? Sí, ya está. Da igual, ya va a dar igual, yo creo. Sí. Y mola. Aparte de con Taxi Driver, luego tienes la canción de Tell Mike Lewis, ¿no? Que sé que viene de tu relación con tu hermana de alguna forma y ese sentimiento y tal. Pues como tienes, eres cinefila y tal y te mola mucho. Me encanta el cine, me encanta el cine. Pero te mola mucho esa etapa, quizás, 70s, 80s, cineamericano. Sí, me encanta, me encanta. Los 60, los 70, sobre todo, me alucinan. Es que sabes que ahí justo es muy, has visto, hay un doku que se llama Easy Riders, que es como te explican, esa época dorada, antes de que el blockbuster se enterara de más o menos cuál era la fórmula de pegar un taquillazo. Cuando había más sustancia, ¿no? Bueno, cuando había, pues tenías, como acababas de venir de la época dorada del cine, los westerns y todo este rollo, y había un punto en el que no sabían muy bien por dónde tirar. El cine europeo la estaba petando con películas de autor y hubieron directores americanos que empezaron a hacer películas rarísimas porque se llevaba eso y funcionaba. Pero los productores no tenían nada, era como en plan, estaban perdidísimos. Sí, sí, no hay un porqué súper claro, ¿no? Y no hay nada que menos soporte un productor o un tipo que no sabe qué está pasando, ¿no? Y de repente salieron Star Wars, Tiburón y no sé qué, y dijeron, lo tenemos. Agárrese a esto, agárrese a esto. Y ya no nos hacéis falta ahora a pringar. Y ese fue el cambio. Entonces, me encanta que te mone mucho esa época. Sí, 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 la verdad que sí. Sobre todo porque, ya te digo, en la parte del cine, los ambientes, porque aunque a mí una película, en cuanto a trama, no me encante, pero soy muy enamoradiza con los personajes y soy muy, muy enamoradiza con los ambientes. No sé por qué. A veces pienso que tengo como una sensibilidad especial a captar ambientes. Que me afectan un montón. De hecho, de pequeña, cuando íbamos de excursión a algún sitio que yo no conocía, para mí era una móvida psicológica tremenda. Sí, es como un gato, tía, que te cambian el sitio y flipas. A mí me costaba, sobre todo de pequeña, que es como que tiendes mucho a tu zona de confort, me costaba un par de días recuperarme de una excursión. Porque si me cambiabas el ambiente de una forma tan radical, a mí me costaba muchísimo hacer la cabeza a un ambiente distinto. Es una cosa que la daba, en ese momento me parecía una chorrada, pero que ahora a medida que voy haciéndome más mayor, y vas un poco siendo más consciente de por qué me pasa esto, por qué lo otro, me voy dando cuenta de lo muchísimo que me afecta en los ambientes. Y en el cine es una cosa que me cala un montón, ¿sabes? Y a lo mejor, ya te digo, estoy viendo una película que no me encanta, pero por dónde me mete, de vivencia o de tal, como que conecto tanto con eso, que de repente de ahí es como verme yo en un contexto tan diferente que me inspira un montón, ¿sabes? Y me da muchas cosas. ¿Y alguna peli que hayas visto y te haya tenido, aunque sea ese mismo día, o un par de días en plan... Muchísimas. ¡Mierda! ¿Qué que te pido? ¿Tú quieres otra más? Vale. ¿Puedo estar en dos, por favor? Gracias. Pues joder, muchísimas, Ricardo. Últimamente, pongamos. Últimamente. Mira, una peli que vi durante la cuarentena, pero no ha sido una peli que... Ha sido una peli que lo he flipado, pero no me ha cambiado el ambiente en plan esto que me cueste recuperarme, ¿no? Pero Scarface no la había visto hasta ahora y me flipó, me flipó, me encantó la estética que tiene la peli y tal. Luego, la trama en sí no es algo que me agarre tanto, ¿no? Me agarra al pachino. Tampoco es súper agradable la trama. No, no. Pobre Pau. Pero es que el personaje de él, es que tiene un carisma tan potente, es que a mí eso me atrapa un montón. Y luego, aparte, la estética de la película es algo alucinante. Es que es muy guay cuando una peli o cualquier tipo de creación te hace, no compartir o justificar, pero mínimo entender a un puto loco. Algo que todos llamaríamos, es un puto loco. Y dices, no, bueno. Bueno, es que yo soy muy fan de los putos locos, ¿eh? Claro, pero es en plan, pero por esto. Sí, sí, sí. No es como que esta persona es un loco. Le proteges, le proteges, espera, déjale en paz, por favor. Sí, pero un poco... Pero es que me he enamorado. Claro, claro. Es que me he enamorado y ya está. Y entonces te puedo medio justificar lo que ha hecho, ¿no? Y sí, Taxi Driver es un súper buen ejemplo de eso. A mí hay veces que me da un poco de vergüenza decirlo, porque la gente te mira ahí como pelotilla. Claro. Qué violento todo, ¿no? Y qué tal. Pero en realidad, no, en realidad hay que ver más allá de lo que hace, ¿no? Hay una frase de Joaquín Sabina que me flipa, que es El asesino sabe más de amor que el poeta. Y al final me parece súper verdad eso, ¿sabes? Es como, no sé, me parece una filosofía muy bonita, ¿sabes? Sí, es muy visceral. Es una forma de sentir tan sí, esa pasión en algo, ¿no? Hasta el punto de volverte totalmente loco y llevarlo... A ver, evidentemente no quiero hacer ninguna apología de nada de eso. No, 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 no. De nada de eso, ¿no? Entiendo. Esa pasión desgarrada, ¿no? Tal animal. Muchas gracias. Sí, sí, es que a veces hay como esta... Yo lo traduzco más que como justificación o como aceptación, como fascinación de cómo puede llegar... A ese extremo. A este extremo porque yo no lo vería. O sea, es como... Pero a la vez, saber que quizás en las circunstancias concretas, con X hostias en la vida tan implacables y X circunstancias que te impiden recuperarte, podría pasarte a ti, podría pasarle a cualquier persona. Es muy fina la línea a la locura, ¿eh? Yo, de hecho, todo el próximo disco está un poco basado en eso, ¿no? En esa línea de que estamos como muy acostumbrados, ¿no? A que sí, no, no, yo soy esta persona y soy una persona súper social y soy muy racional y tal y cual y pienso las cosas. Lo cerca que está en realidad el perder toda esa cultura, esa parte cultural de vista... Sí, sí, adiós. ...y pasar a ser lo que eres en realidad, que es un animal, a mí es una cosa que me fascina, ¿sabes? Es de repente pasar a estar guiado... Que yo ya creo que estamos todo el tiempo guiados por instintos, ¿no? Pero sé muy camuflado todo, muy de... Sí, también con una cosa muy educacional y tal y cultural. Pero ese pasar de repente a la locura tal y la... Bueno, a mí es un tema que me apasiona. Sí, sí, es... Lo que pasa es que hay gente que tiende a romantizarlo cuando en realidad dentro de la locura real es caos y es el horror y la gente que vive alrededor es el horror. Pero sí que tiene una parte... Lo hablábamos con Kiko Amar como muy... Es decir, es muy interesante por lo menos intentar entender por qué o qué pasa ahí dentro de eso. Sobre todo el no dar tanto por hecho todo esto que tenemos montado alrededor y cómo funciona, ¿no? Sino que al final es que venimos de ahí abajo y se nos olvida. Sí, sí. Se nos olvida y nos creemos como superiores a todos los animales y todo lo que nos rodea y en realidad somos lo mismo pero disfrazados. Sí, sí, sí. Con una inteligencia mucho más desarrollada que nos lleva a comportarnos de una forma mucho menos inteligente que el resto de los animales. Pero está ahí. Hostia, está ahí el instinto y los impulsos y todo. Al final todo responde a eso. Y yo creo que en realidad estamos todos como tapando todo el tiempo cosas que tenemos dentro que es impensable ni siquiera mostrarlas, ni siquiera mostrárnoslas a nosotros mismos, pero que en momentos de debilidad las ves. Las ves y dices, ¿qué ha sido eso? Claro, claro, claro. ¿Qué ha sido eso? Que no lo puedo ni decir en voz alta porque el planteamiento... Pero yo veo muchos documentales de animales y al final es que todo se reduce a lo mismo. ¿Sabes? Es que al final todos nos comportamos igual, ¿sabes? Pero al ser humano parece como que se le tiene que olvidar eso. Además hay como muchas cosas en las que no pensamos porque no pasa algo que te haga como... Porque vives como en este arroz blanco hervido, ¿no? Total, total. Y de repente... Es que hoy justo yendo por aquí íbamos en una moto de estas eléctricas, ¿no? Y en un momento he cruzado la calle corriendo un señor y venía como un camión de reparto de algo a lo lejos, como que, ¿no? Pero como por un momento estás en el semáforo y a mí me pasa mucho que empiezo a pensar en fantasías, ¿no? Que me imagino que no tengo que desubicarte nada de esta movida. Yo estaba pensando... Y si el camión estuviera más cerca, el tío no ha calculado y lo chafa, ahora mismo yo estaría teniendo como un replanteamiento de la vida loquísimo porque he visto a una persona reventar delante de mi cara y estaría en plan... Ya habría llegado aquí en plan... Jodidísimo. Pero sabiendo que todo eso podría pasar, rebobino, el señor cruza la calle normal y no pienso en nada de esto de forma profunda, solo como idea de pensar en eso. Y continúo mi puta vida normal y no pasa nada. Sí, sí, sí. Vamos a ir como muy así. Muy así, ¿verdad? Sí. No sé. Hasta que te pasa algo que en realidad sí que es lo que dices, ¿no? Que de repente por lo menos te da un reflejo ahí de qué ha sido esa luz. Claro. ¿Sabes qué ha sido eso? No sé. Yo creo que en realidad todos tenemos una especie de bestia adentro, tanto para bien como para mal. y está ahí en unos más dormida que en otros. Pero está ahí, venimos de ahí, ¿sabes? He leído en alguna entrevista que hablas de que tienes como esa cierta atracción a la oscuridad y a la parte como más eso. Sí, me encanta un poco la parte oscura, la parte sucia de las cosas, ¿sabes? Pero porque al final sí que tiene mucha relación con esto que estamos hablando, ¿no? Al final es una cosa que parece que tienes que tapar. O sea, yo creo que todo es en general, pero además las chicas más todavía, ¿no? Las chicas, por lo menos, no por parte de mis padres, sino socialmente un poco lo que recibes todo el rato es esto es lo bonito, esto es lo bello, esto es lo bueno y tal, no sé qué. Y yo desde siempre he tenido como mucha fascinación por las cosas radicalmente contrarias a eso y no me considero nada radical, pero sí me llama muchísimo la atención de repente en manchar un poco las cosas o las imposiciones de... Y en general, sí, en general, tanto en personalidades como en ambientes o como en la parte sucia, la parte oscura, la parte más manchada o más sobada o más tal, es una cosa que me encanta. Me parece que está ahí en realidad la sustancia y el olor de las cosas, ¿sabes? Sí, como que tiene más realidad o más... es algo más tangible. Sí, tiene más realidad, sin duda, tiene más realidad y más tacto, más tacto. Lo otro es una idea un poco de... además un poco de frustraciones y cosas así. Y todo tiene su parte sucia y es la divertida. Eres de las que se manchaban las zapatillas nuevas porque que estuvieran blancas y relucientes le daba un poco de cosita. Tiene más vergüenza todavía. Y yo digo, ay, empísame ahí un poco. Sí, sí, sigue. Y vas ahí pasándolas por los bordillos. Sí, sí, sí. Yo recuerdo eso cuando te comprabas algunas de estas adidas blancas clásicas tal y cual y las veías como brillar fluorescente y dices... ¡Qué era feo! Esto no tiene... ¿Qué es esto, no? Una chaqueta de cuero absolutamente nueva, así tiesa. Sí, 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 sí. Y dices, no, dame la que tiene ya 70 años, que le han puesto parches en los codos porque está hecha mierda. Cuanto más solera tienen las cosas, más vida y más encanto tienen, en general, en todo. No sé, a mí me gusta mucho eso, pues la parte que ya ha tenido una vida, ¿no? Es que es mucho más interesante, en todo. No, desde luego. Ahí te quería hablar de... Porque ayer te estaba escribiendo porque en plan en mi vorágine de vamos a ver más cosas. O sea, dime alguna cosa que no sea muy... o que no tenga tanta visibilidad de lo que hayas hecho. Y me hablaste de Alas, que es un tema que además está guapísimo porque usas como dos cuerdas de la guitarra. Sí, 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 sí. Es muy pequeña la canción. Pero te hablé de esa justamente porque... Y el vídeo. Sí, por el vídeo y porque es la canción que cierra el primer disco y para mí supone como una metamorfosis más. O sea, es como que abre la puerta al siguiente, ¿no? Hay una transformación ahí. La canción te habla de una hormiga a la que el amor por una belleza, ¿no? Por algo, le cambia, ¿no? Y de repente le convierte en un insecto con Alas y entonces ya emprende un viaje. Y para mí abre un poco la puerta a... Es como que recoge un poco de dónde viene el primer disco y a dónde va el siguiente, ¿sabes? Vale. Y yo siempre lo planteo un poco así desde una vez que me salió en una entrevista a contarlo así y me pareció perfecto que el primer disco es como el plan de viaje y el segundo es el viaje. Y entonces Alas, me parece un tema que siendo muy pequeño, que era sin pretender en ese momento, pero era que me parece que todo tiene sentido, ese tema de repente como que pasa tan desapercibido respecto a todo lo demás, que es como mucho más grandilocuente y tal, de repente sí que tiene mucha importancia, ¿sabes? Así que tienes que entrar ahí y sumergirte y escuchar el disco entero para enterarte de que, espera, ¿cuál es el siguiente capítulo, sabes? O por lo menos que se abre un nuevo libro ahí. Entonces tú tienes concepción del disco como elemento sólido en sí mismo. Como concepto general. Claro, no como canciones que es esta canción y esta canción y ahora las pongo todas aquí juntas. Sí, para mí tiene un sentido global. Y el primero, no tan global porque son historias que sí que juntas, es como four rooms, ¿sabes? Son historias distintas, pero bueno, todo dentro de un concepto general. Y para mí año X, salvando las instancias. Pero es algo así, ¿no? Es como un cúmulo de historias donde en realidad sí hay un mensaje, ¿no? Un mensaje de miedo y a la vez de valentía. Hay un mensaje de querer ir allí y un mensaje de romper con cosas. Y el segundo disco es súper conceptual. El segundo disco para mí habla de esa línea cruzada ya de una persona. Yo lo sitúo como una persona perdida en una isla desierta donde solamente está él con sus instintos. Y los de las criaturas que viven allí. Y cómo se defiende con eso. Está llevado allí por sus obsesiones, que me parece una cosa que tenemos todos. La obsesión. Se dispara más o menos, pero que al final es a una persona que se le ha ido eso de madre hasta perder totalmente el contacto con la realidad. Y las canciones, bueno, luego cuando las escuches te podrán parecer que responden más a eso o no. Pero en mi cabeza todo es un concepto de cierta obsesión y llevada más light o menos, con más o menos intensidad. Pero todo ahí, en un punto de obsesión y en un punto de perder la noción de la realidad. O sea, la obsesión toma mucho poder sobre ti. Me encanta, me encanta, sí. En plan qué obsesión, pero obsesión por qué, por ejemplo. A ver, me encanta, no es que me encante porque me parece una cosa súper negativa y lo paso muy mal, ¿no? Pero es que yo en estos últimos años he descubierto una persona en mí que no conocía ni pensaba que existiera, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor por la etapa en la vida en la que estoy, supongo que es un poco lo que toca, ¿no? De repente has dejado atrás la vivencia en familia, ¿no? Y entonces ahora estás tú solo con el mundo y de repente las cosas se viven de otra manera. Las relaciones, las cosas que te llegan. Y yo, en un punto, he vivido como mucho más de cerca la ansiedad, la obsesión, la persecución llevada un poco más lejos de hasta donde yo había llegado, ¿sabes? Entonces todos esos conceptos me han ido como nublando el cielo un poco de cara a conocer a una persona dentro de mí que no conocía. Y entonces, pues ya te digo, el disco responde mucho a eso porque a la vez a mí me pone mucho el tema de perseguir. Y la obsesión es una persecución al final. Entonces, no mola llevarlo a un extremo negativo, pero sí que para mí tiene un punto súper interesante, ¿sabes? Es como un punto ahí tan... como tan... al fondo de algo, como tan... hacia algo que tiene una cosa como súper... Como un extremo, ¿sabes? Como llevar algo a un extremo. Una obsesión es eso, es un extremo. Y me encanta ese tema, la verdad. Es como... la obsesión surge de una necesidad y la necesidad es algo como que es tan inevitable que se convierte en quien eres en ese momento. Claro, y te transforma entero, ¿sabes? Es que una obsesión de repente, si es una necesidad... que no siempre es una necesidad real, pero si en tu cabeza lo es, es que al final es súper interesante todo el proceso que vas a sufrir. Por responder a eso, que en realidad es una cosa que al final es una cosa muy abstracta, ¿no? Porque probablemente no sea algo tan importante, ¿no? Te obsesionas con una relación o te obsesionas con un proyecto, te obsesionas con cualquier cosa, pero es como... va a suponer en ti una transformación que a mí me parece muy guay. Y que además te aleja un montón de esa parte un poco inculcada y como obligada de la cultura, de la educación, de tal, que has vivido. De repente, un poco te hace perder todo eso y te hace seguir una cosa como mucho más animal, que a mí es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? El desprenderse de todo lo inculcado tan fuertemente desde pequeño e ir tú solo, guiado por lo que tú en realidad eres en esencia, hacia eso que quieres ver o tocar, ¿sabes? Sí, desde luego. Pero ¿y cuando pasa esto con una persona? Cuando pasa esto... porque coyotes sí que veo que va mucho en esta dirección, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo...? Es que no sé cómo plantearlo. Es como... es una obsesión de la que puedes aprender de alguna anterior en plan de, bueno, mínimo es el mecanismo que tiene, aunque sé por dónde va a tirar, porque... ¿Te refieres de cara a corregirlo? Bueno, o de cara mínimo a suavizar el impacto de lo que te va a pasar porque sabes que... Es que a mí no me gusta suavizar los impactos de nada. Es que para mí es súper inspirador. Es una putada, ¿eh? Es como que te tiras de cara en plan, mira, si viene lo que creo que viene, bueno. Como ya está, pero lo voy a vivir como lo viva, ¿o qué? Es que si eres artista, no puedes suavizar las cosas. Por lo menos, tal y como yo concibo el arte, tienes que pasarlo mal. No puedes pasarlo solamente bien. Pero también puedes pasarlo bien. Puedes pasarlo bien, pero tiene que haber de todo. Porque si tú intentas suavizar las cosas, está claro que vas a sufrir menos. Pero para mí el arte viene de emociones fuertes, no de una línea... A lo mejor cuando ya no quiero hacer esto, no necesito tanto eso y busco más un equilibrio. Pero a día de hoy... A ver, por la noche cuando me despierto, sí que digo, por favor, que no venga así, ¿no? Que venga gris. Pero mi parte un poco bruta de que quiere seguir creando, quiere hostias. Quiere hostias tanto para bien como para mal, pero emociones fuertes. Porque sin las emociones fuertes, ¿de qué te vas a inspirar? De... ¡Qué guay estoy hoy que he ido a dar un paseo por el parque, he ido al súper, me he comprado un helado! No, de ahí no van a venir. Claro. Necesitas sacudidas de la vida. Entonces, bueno, pues mientras siga queriendo crear, pues me apetecen sacudidas. Además te... Pero no muy fuertes, por favor. Me acojone, esa es mi otra parte que te dice, espera, espera, espera. O sea, claro. No me pinches todavía. Y conmigo, no, vamos a tope, pero bueno. Es muy difícil, sí, sí, están ahí peleando. Hostia, ¿con los tatuos como lo... ¿Tienes solamente este o tienes alguno más? Tengo la trompeta. Tengo este que es muy pequeñito. Sí. Es como un mapa para mí. Y tengo aquí uno que pone música, aunque a todo el mundo le parece que pone huesca. Pero pone música. Pasa un poco eso también, ¿no? Cuando vas a hacerte tatuajes en plan de... Vale, pero... O sea, dale ya, pero a la vez... Sí, a mí no, a mí no. ¿No? ¿A mí no? No. No. O sea, yo si no he estado súper segura de que lo iba a hacer, no... No, pero no digo por hacerlo, es por el sentir la aguja... Ah, por la aguja. Ah, ya, ya, te entiendo, sí. Y ahora tengo que aguantar este dolor que sé que va a durar un rato... Total. Pero que luego acaba, pero que yo quiero que acabe ahora, pero no puede. Ya. Porque si no, no, hasta tatuaje... Exacto. Sí, 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 es una metáfora perfecta. Sí, sí, sí. Claro, si al final no tienes un tatuaje. Si no ha existido ese momento de incisión. Exacto. Pero al final luego cicatriza y te cae un tatuaje. Total. Es que además yo creo que de las cosas fuertes es donde vienen realmente las cosas interesantes. Ya te digo, o sea, yo nunca he optado por querer, tanto sentimentalmente como todo, sí que en un punto quieres estar cómodo y yo tiendo mucho a refugiarme en mi zona de confort. Pero a la vez, ya te digo, tengo una parte de mí que busca tormenta todo el rato. Y en cuanto a eso, ¿psicotrópicos? ¿Que si me drogo? No, no. No si te drogas. Pero si sí que has hecho alguna vez unas, no sé, setas o ácido o algo que te saque de tu cabeza y te vayas. Me voy a mantener en el misterio. Ok. Eso es que sí. Pero no vamos. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero porque yo pienso que ahí también hay una parte que es otro extremo que te lleva muchas veces, que es como una... Yo he hecho alguna vez el SD o alguna vez setas y sí que he notado como que es un exceso de todas las emociones a la vez y que están conviviendo. Y eso te lleva, si bien no, claro, repetir y convertir de eso en algo habitual, pues al final no tiene ningún sentido. Pero cuando vives alguna cosa o algún momento y en un momento concreto de tu vida, sí que te lleva a descubrir que si tú creías que tu paleta de colores de emociones era de este tamaño, de repente te das cuenta de que era algo mucho más grande. Entonces, a la hora de crear, me parece que la utilidad que sacan muchos artistas de esto que sacamos, más que tú vi aquí esta movida y tal, es descubrir que el rango es un poquito más grande. Sí, yo tenía un profesor que nos quisiese apología de las drogas, pero sí que en un punto explicaba exactamente lo que has dicho, que de repente puede abrirte una paleta de colores y puede darte herramientas de inspiración para llevar caminos que jamás hubieras visto de otra manera porque a veces es difícil. La realidad en un punto es un poco machacante para crear, ¿sabes? Tienes que salirte de ahí y probablemente las drogas sean una forma fácil de salir de ahí. Sí, luego está la meditación y puedes hacer ayunos y retirar... O sea, que al final simplemente es... Porque es esto, ¿no? Una vez que entendemos que la morfología de tu cerebro tiene mucho que ver con cómo tú te estás sintiendo y que hay muchas partes que rigen ciertas emociones, etcétera, si eres capaz de modificar esto de alguna manera, sea por eso, ayunos, meditaciones, tomar alguna sustancia, etcétera... Al modificar eso, se abren otros tipos de conexiones que no son normales. Total, es que tiene todo el sentido. Y entonces dices, ah, ahora sé que esto existe. Sí, total. Y ya está, más adelante. Totalmente. Por hacer cosas. Eso y al final las emociones fuertes de lo que te hablo son las cosas que probablemente te abran ahí otros caminos y te den a conocerte otras personalidades dentro de ti. Es otra forma de drogarse, en realidad. Las emociones fuertes es constantemente meterle... Sí, 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 esta gente que necesita saltar de barrancos y cosas así. Tengo que hacerlo. Tengo esta cuerda y hay un puente. ¿Qué? Es que es una locura no hacerlo, ¿verdad? Claro, claro, que quieres que haga, ¿entiendes? Si es gratis de repente sentir esta movida. Pero creo que muchas veces, a lo mejor, también, como esto es una forma de drogarse, hay cierto tipo de relaciones que generan un cierto tipo de droga en tu cerebro de la cual te conviertes en junkie independiente. Total, total. Y cuando quieres salir de ahí, dices, quiero salir y sé que quiero salir, pero una más. Pero no puedo, pero no puedo. Y no puedo. Eso pasa un montón, ¿eh? Bueno, yo creo que es a lo que llaman un poco relación tóxica. Exactamente. Eso es. Ya. Relación tóxica. Ay, amigo. Ay, amigo. Claro, pero si tienes algún tipo de atracción o sentimiento por personajes conflictivos, eso es algo que en la vida se traduce de una forma terrible, que es exactamente esto. Que alguien que es conflictivo se convierte instintivamente en alguien que es atractivo. Sí, totalmente. ¿Te ha pasado? Sí, sí, claro que me ha pasado. Constantemente. Constantemente. Sí, la verdad que tengo un poco esa tara, ¿no? De yo siento un poco atracción a gente con problemas. Vale. Pero es que eso es muy común, tía. O a gente compleja, ¿no? No, pero nunca o casi nunca he estado en una relación en la que me trataran mal, ¿no? Vale. Casi nunca. Vale. Pero sí, la verdad que nunca me he querido meter a analizar el por qué estoy ahí, ¿no? Pero sí que tiendo a sentirme atraída más por las cosas un poco tormentosas. No sé. Porque tienen una verdad un poco divertida, ¿sabes? ¿En qué sentido? La gente tormentosa o la gente que tiene como cosas que salen un poco picos, ¿no? De cosas que no... Pues va un poco en el tema de evitar un poco la linealidad. Sí, volvemos a lo de... A mí me parece divertido un poco las cosas diferentes o... No sé. Me parece inspirador. Entonces yo creo que al final, como soy una persona que tiende a tener la necesidad de crear cosas, busco oscuridad. No siempre. O sea, es una oscuridad que yo llamo luminosa porque para nada me quedo ahí simplemente y ya está. No soy una persona que únicamente conviva de eso, pero es que la suciedad igual es un término que se puede malinterpretar, pero en general la suciedad de las cosas o todo lo que hace picos, todo lo que hace asimetrías, me gusta mucho. Tiene un tipo de belleza que me atrae y que me hace encontrar muchas más cosas que las cosas lineales. Brad Pitt es guapísimo, pero bueno, a no ser que sea basándote en un personaje normal, bueno, no sé, igual Brad Pitt no es un buen ejemplo, pero lo que te quería poner es que una cosa como muy obvia tiende a parecerme aburrida. Totalmente, pero además es que creo, y yo comparto mucho con esto, cuando hay algún tipo de conflicto, algún tipo de disyuntiva, hay algún tipo de entretenimiento, siempre que no sea extremadamente nocivo, pero que es algo que te va dando un, ah, y ahora esto. Porque, pero eso es lo que luego tiendes, creo, o a mí me pasa mucho que es cuando algo, alguien te gusta mucho, está todo genial, va todo muy bien, la comunicación es guay, todo está perfecto, es como, ¿qué cojones pasa? Claro, algo va mal. Es que... ¿Qué es esto? Y sí. Sí, en un punto, yo no soy consciente de que busco truenos y relámpagos, porque yo en un punto digo, ay, no, por favor, qué rollo, ¿no? Que quiero estar bien, no sé qué, no sé cuál. Pero a la vez me veo una tendencia a que todas las personas por las que me he ido sintiendo atraída, desde que tengo uso de razón, eran gente con problemas. Bueno. Bueno, no, esto es una forma... No, no, no. Pero ¿quién no tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas. Me refiero a gente original, ¿sabes? O sea, eran gente original o gente que no era fácil para mí de llevar. Porque al final sí que he tenido como relaciones más fáciles o más felices en ese sentido de... durante más tiempo, más normal. Pero termino buscando otras cosas, ¿sabes? Sin quererlo. Y de repente pues me veo que estoy mirando para allá. Bueno. No estoy mirando lo que tengo en ese momento. Pero es que a mí me parece que es algo muy natural dentro también, sobre todo, de las mentes creativas. Porque es esto. Es en plan de la estasis está guay y el confort a veces mola cuando vienes de turbulencias, pero cuando... No es como es esto. Es he hecho 20 vuelos sobre el Atlántico y ahora quiero descansar. Y de repente dices, ¿dónde está el puto avión? O sea, me quiero ir ahora. O por lo menos... O por lo menos... Porque yo sí que... Soy una persona que le gusta estar cómoda, evidentemente, como a cualquiera y soy muy enamoradiza y puedo estar mucho tiempo en una relación en la que estoy bien y busco estar bien. Pero por lo menos que esa relación no suponga un todo que te tape, sino que sea una relación que te dé un espacio, no te hablo de con otra gente o sin otra gente, sino simplemente sin meterme a concretar cosas, pero que te dé la libertad de poder seguir manteniendo tu mirada hacia cómo ves las cosas. Porque yo he tenido relaciones que no me daban eso, ¿sabes? Es que me anulaban un poco que el bienestar o la linealidad te tapaba un poco los instintos de búsqueda o los instintos de creación, ¿sabes? Sí, totalmente. Es que para mí es como... Tú ves... Y lo ves en peña muchas veces, ¿no? Y para mí los colegas siempre son una fuente de referente en esas cosas en que ves gente que de la vida de una persona y la vida de otra persona hacen tres, que es la de esta persona, la de la otra y esta conjunta, ¿no? Ajá. Pero luego hay peña que hacen de la vida de una persona y de una persona ninguna. Ya, total. Sí, ¿eh? Y entonces es el... Son como las fases que se anulan. Es el yo para ti y tú para mí, con lo cual, nada. Y entonces cuando eso termina, te quedas con dos individuos que han abandonado su mundo y tienen que volver arrastrándose a ese mundo porque es lo único que los queda. Y por suerte, por lo general, los grupos de amigos en plan de bueno, ya está, ya se ha acabado esta mierda, ven aquí y ya está, ¿no? Y te curas y lo que tú quieras. Pero es como... Y ahí voy con esto. El concepto del amor romántico. Sin ti me muero. Ya. Sin ti no existo. ¿Te has dicho eso alguna vez? Sin ti me muero. No. ¿No? O no me acuerdo. O un te necesito o algo así. No sé. O no lo recuerdo. O sea, o era algo muy adolescente. Porque yo me he ido muy de esa tangente bastante pronto de alguna forma, ¿no? Aunque está guay, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Como se dice. Y está guay ir encontrando que eso que... Donde encajas dentro de que de repente la rebelión, ¡no quiero nada! También te lleva a la nada. Y la rebelión de... Y la otra parte de necesito a alguien, pues te lleva a otra nada, ¿no? Pero es este punto del amor romántico de que se entienda que una relación es un producto de la necesidad de estar con alguien. Yo creo que es más bonito en plan, ey, no me haces falta para nada en la puta vida, pero te quiero ver. Porque... Como dice Jorge Dresler, uno solo conserva lo que no amarra. Claro que... Me parece súper bonita esa frase y es que es así. Claro, pero ha hecho mucho daño el amor romántico y el concepto romántico de tú eres mía, tú eres mío y nadie más y para siempre. Eso sí que es tóxico, eso sí que es tóxico. Sobre todo en lo personal, ¿eh? Ya no de cara a lo que te pueda hacer, ¿no? El otro, ¿no? Sino de cara a ti mismo. ¿Dónde te deja eso a ti? Ya, eso sí. Disney tiene mucha culpa ahí, ¿eh? También cuando tú pillas y tu valor como persona lo depositas en el valor que alguien tiene sobre ti, volvemos al cole. En plan, si no tienes un 10, eres una mierda. Total. Entonces, si esta persona a la que yo lo estoy venerando porque ahora mismo es el centro de mi existencia, de repente hoy no piensa que yo soy guay, pues soy una mierda. Es que basas toda tu autoestima al final en lo que creas que esa persona considera de ti porque en realidad yo creo que en nadie estamos todo el tiempo pensando lo mismo, ¿no? Evidentemente cuando estás en una relación tienes ahí como un amor intocable, por lo menos en un corto periodo de tiempo, que por mucho que te enfades con esa persona, pues estás muy enfadada en ese momento, pero eso sigue ahí. Pero ya, cuesta un poco salir de ahí, ¿eh? O sea, yo sí que a veces me noto o me he notado ciertas tendencias a, no sé, la parte de celos o la parte de tal, como, a ver, espérate. Espérate, pues es que si quiere, o sea, ese miedo, ¿no? Que nos surge a todos, yo creo, alguna vez de hostia. ¿Te imaginas qué tal? ¿Te imaginas cómo sería de repente que encuentro, sabes, que hay otra persona, de repente que toma mucha importancia en la vida de una persona que la tiene para mí? Pero hay como que salir de ahí, hacer todo un ejercicio que cuesta, que no es nada fácil, pero decir, espérate, ¿y tú qué? Claro. Si esta persona de repente se enamora de otra, hostia, pues te puede doler, pero no caigas en la movida de esto es todo mi autoestima que se lo lleva ahora esta otra persona, sino de, entonces no tenía que seguir, no tenía que ser para ti, pero porque tiene que seguir el camino. No sé, es que también es muy complicado, ¿eh? Yo a veces también caigo mucho ahí, ¿sabes? Pero es que no, o sea, que podamos hablar de ello y analizarlo no quiere decir que no seamos víctimas. Víctimas absolutamente, porque es lo que hemos mamado toda la puta vida. Justo ayer tenía una conversación muy de este rollo, ¿no? De lo que me cuesta a veces, porque a veces, por ejemplo, esto fue, esta conversación a raíz de un sueño que tuve, ¿no? De repente que aparezca ahí otra persona y sin que intuyas, ¿no? Que puede haber ahí algo especial. Hostia, me levanté súper mal, ¿eh? Y es como, te cuesta ahí como un par de horas desayunar y tal y olvidarte de que eso ha pasado, pero en realidad es hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿y qué? Si pasa eso, ¿qué? Porque en realidad yo sigo mi camino. O sea, en realidad las relaciones son súper bonitas y son, si la puedes mantener, a mí las relaciones como la de mis padres, ¿no? Que llevan toda la vida juntos, me parece súper bonito, pero a la vez una cosa como muy impuesta, ¿no? Por lo menos de los años en los que recibes un poco todo de cómo tiene que ser más y tienes luego que romper con eso años después o de cómo son en realidad las relaciones. Pues sí, pues yo tengo idealizada la relación que tuvieron mis padres, pero bueno, dudo un poco también de que eso sea nada fácil de encontrar, ¿sabes? Y no sé, yo creo que lo más importante es vivir el presente y que si tiene que llegar de repente otra tía que te levante el novio, pues tía, es porque tienes que conocer a otra gente y ya está. Sal de ahí, te supera luego en unos días y luego vienen cosas muy interesantes en realidad. Desde luego. Y hay otra relación que también sé que es muy constante en tu vida, que es con tu hermana, con la que compartes casa, compartes además, en la chica del tren estáis ahí haciendo cosas. Es ella, es ella, es todo el rato ella, yo soy la que sale con la trompeta ahí un par de momentos, pero es que es una gran actriz mi hermana. Increíble, porque cuando saca toda esta parte en la que está hablándole, gritándole a la cámara, loquísima y todo esto, ella se dedica, o sea, actúa, hace... Ella es que hace muchas cosas, es muy artista, ¿sabes? Y entonces pues va un poco por etapas. ¿Cómo se llama, por cierto? Se llama Natalia. Vale. Y ella estudió danza y ha estado mucho tiempo en la parte y dedicándose a la parte de acrobacia y tal y cual, pero ella en realidad tiene muchísimas facetas. Para mí, una que me fascina es la de actriz. Y ella nunca se lo ha tomado demasiado en serio, ha hecho cositas como muy pequeñas de animación y tal y cual, pero en realidad tiene un portento dentro, como es sobre todo en la comedia, ¿sabes? Es muy graciosa y tiene un punto muy... No sé, a mí me parece súper admirable que sea capaz de... Además echa muchos huevos a la sartén, ¿sabes? Porque, no sé, ¿qué te voy a decir de mi hermana? Pues que está mejor, ¿sabes? Pero luego aparte ella hace esculturas, hace dibujos y además tiene una personalidad increíble haciéndolo, ¿sabes? Es una cosa que es muy distinta. Bueno, lleva mucho una onda de Egon Ciel y todos estos pintores que a nosotras... Guayasamín o Guayasimín, no sé cómo se... Guayasamín, creo. Yo no lo conozco. Pues te lo recomiendo un montón. Y es brutal, tiene muchísima personalidad en lo que hace. Ahora está súper metida en hacer esculturas desde el confinamiento. De hecho, hace como esculturitas de arcilla y las personaliza y te pregunta cosas, ¿no? Y en plan... Y entonces te hace como tu especie como de duende y es muy guay, es súper artista ella. Es una persona muy inspiradora de tener al lado. Sí, o sea, habéis ido como recolimentando la una a la otra por ideas, conceptos, cositas así, ¿o qué? Sí, es verdad que en un punto pues cada vez tú, según te vas un poco empapando de más cosas y tal, pues también nuestras burbujas de inspiración se van haciendo más distintas, ¿no? Y más con colores más diferentes. Pero sin duda en general siempre has sido una persona muy en la que mirarte. Porque al final yo creo que el ser gemelo siempre tiene un punto ahí como de espejo. Espejo, claro, claro. Un punto. Es un reflejo, sí. Sí, aunque no seas consciente de él, pero siempre vas ahí un poco midiendo... ¿Sabes? Tienes ahí una cosa que creo... No tengo más hermanos, entonces tampoco te puedo decir mucho, pero... Bueno, pero es tu cara, joder, casi. Sí, sí. Pero eso lo olvidas bastante, ¿eh? ¿Sí? Sí. A veces veo alguna foto que digo, hostia, mezco yo... Pero en general olvido bastante que somos parecidas. No lo ves así desde dentro, ¿sabes? La gente sí, pero tú no te ves constantemente, entonces solo ves a ella y ya está. Pero bueno, al hilo de lo que me preguntabas y a lo que quería decirte es que sí que creo que en un punto también al ser una persona tan cercana, con cualquier persona tan cercana te vas alimentando y separando y a la vez volviendo entonces de cosas, donde está ella, donde no está. ¿Y vivir juntas y tal? ¿Os lleváis como sois mejores amigas directamente? Son las mejores amigas. Bueno, a veces no, ¿eh? Vale, bueno, imagínate. A veces es muy complicado. El confinamiento tuvo etapas de todos los colores también. Pero supongo que como cualquier persona que se quedó encerrada junta. Claro. Es que esto... Ha roto un montón de parejas esta movida. Ostras, no me extraña. Pero eso es quien lo aguanta. Eso es quien lo aguanta. Yo he tenido colegas de casos de las dos partes que me parecen fantásticas. Terribles, pero fantásticas porque son terribles, ¿no? Como lo que hablábamos. Que una es gente que se estaba empezando a conocer y había muy buen feeling, que había como un rollo que te cagas y de repente hay confinamiento y no podemos vernos en dos meses y... Ah, ya. Eso mola. Eso mola. Se convierte todo en conversación de mensajes y videollamadas y que a veces menos, 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 nunca, nada, hasta luego y se murió. Ah, ya. Bueno, eso es que no tenía que pasar. Claro. Y la otra es parejas que estaban guay. Bueno, para nada estaban guay. Y llegó el momento de decir, hey, creo que esto se ha terminado y tenemos que dejarlo. Vale, pues yo voy buscando piso, yo hago mi movida, vale, tal, nos separamos, pum, confinamiento. Qué fuerte. Y te toca convivir piso, convivir en un mismo piso todos estos meses sabiendo que ya no... Qué duro eso, ¿eh? Sí. No se lo deseo a nadie, ¿eh? Amigos, vayan mirando porque esto pinta regular, ¿eh? Si quieres irte, vete ya. Vete ya, aquí o ya porque yo creo que... Sal de tu casa, vete. Sí. Es así. Pero tú has visto, lo que te decías que parecía es guay, que has visto la otra, como de gente que se ha mantenido ahí en la distancia... No, porque un poco al final esa tensión, ¿no? Sí. De no te puedo ver, pero te quiero ver y tal, también tiene un punto muy divertido, ¿no? Bueno, a mí es que me encanta ese estado, ¿sabes? Como ese estado de deseo hacia algo o hacia alguien y un poco el... No sé, es que a mí eso me inspira un montón, ¿sabes? La imposibilidad, ¿no? O el obstáculo, ¿no? Ese hilo que te une a eso, pero todavía no estás ahí, a mí eso es algo que me resulta un nervio muy guay, ¿sabes? Y me da mucha vidilla. Entonces, es verdad que sí, es algo que no llega nunca, te termina aburriendo, pero en un punto... Yo, de hecho, muchas veces en los directos lo decía, ¿no? Qué putada para esa gente que ha empezado a conocerse ahora, que está en ese momento de superilusión y de repente ya no te pudo ver. Pero estoy segura de que en muchísimos de esos casos se ha creado una movida como muchísimo más fuerte porque ese deseo de verse, ese deseo de seguir conociendo, esa ilusión que se tiene, ¿no? Cuando estás intentando conocer a alguien que te vuelve loco, es muy guay, ¿no? Porque es como, tenemos que estar aquí y tal, y esas herramientas ahí que a la vez te hacen quitarte, dar pasos más rápidos, ¿sabes? Porque es como, no, vamos a ver, no tienes ese cuidado de... Entonces, es como, no sé, seguro que ha sido súper interesante el confinamiento para mucha gente en ese sentido. Tú luego también tienes a Ponset, que en paz descanse, ese señor que adoro eternamente, en uno de sus libros decía una frase que era que el clímax o la consumación es la muerte del deseo. Y que muchas veces proyectamos la felicidad en el conseguir esta movida, ¿no? ¿Qué quieres? Pero que quizás todo ese viaje hasta conseguirla es la felicidad. Es la felicidad, absolutamente. Yo lo pienso mucho eso con el éxito, ¿no? Cuando muchas veces te dicen, ¿y cuál sería como tu súper sueño o cuál tal? Pues no lo sé. Yo en mi caso estoy perdidísima en ese sentido porque es verdad que en un punto automático o como donde te lleva esta carrera, ¿no? Vas como a conseguir la máxima visibilidad posible y que esto lo conozca todo el mundo y tal, pero en un punto yo tengo dentro una especie de personaje que me dice, no quieres, eso. Y creo que a veces, sin darme cuenta, actúo un poco para frenar eso porque yo no sé a dónde va a llegar lo mío, ¿no? No sé si alguna vez voy a ser súper famosa o no, pero en un punto no me parece que ser hiper súper famosa hasta el punto de no poder moverme con normalidad o de tener la paranoia de que si salgo a la calle casi todo el mundo me reconoce, me vaya a hacer feliz para nada. Por otro lado, sí que quiero que mi música sea algo que haga la mayor brecha posible en cuanto a que, ¿sabes? Evidentemente, cuanto más se reconozca tu trabajo, joder, pues mejor, pero a la vez hay un punto ahí que sé que dentro algo me frena porque yo soy una persona súper solitaria en realidad y en un punto, tengo un punto antisocial, tengo un punto muy social, pero en un punto también me gusta que no haya nadie por la calle, me gusta que nadie me hable, que nadie me mire, que nadie... Entonces, ahí hay un punto, en mi caso, un poco contradictorio, que no sé cómo lo gestionaré, pero que me parece exactamente lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces crees que no, cuando yo llegue allí a ser en mi buen house y todo el mundo, ¿sabes? Pues a lo mejor en ese momento yo me pego un tiro en la cabeza hablando en plata, pero es que es verdad, es que es así. A lo mejor no soporto mi vida en ese momento y yo lo que quería era vivir en el campo y salir a pasear. Sí, sí, sí. Es la importancia del camino, ¿no? Que siempre se habla mucho de esto. Y hay una frase de un colega que a veces me gusta repetirla porque salió en una de estas noches que te digo de irte a la montaña y meterte ácido y ver... Es que fue muy loco porque fuimos a casa de mis abuelos al chalet. Esto no lo he contado nunca. A casa de tus abuelos a meterte ácido. No estaban ellos, joder. Menos mal, oye, es un detalle, es un detalle. Estaban muertos, muertísimos, ¿vale? Y entonces es una casa como en el campo. Un chalet que llamamos en Valencia, no sé. Sí, sí, nosotros también llamamos chalets. Bueno, vale, es que en Cataluña es la torre o algo así. Bueno, entonces íbamos al chalet y era en plan, pues teníamos eso, pues no, empezamos a tomar ácido y cada uno se fue como por sus movidas y luego nos encontramos en un punto, ¿no? Y a mí me pasó esto, el ir dando vueltas por el chalet y, pues claro, con toda esta mierda en tu cabeza y tal, ¿no? Y con toda esta sustancia, ir viendo momentos de mi infancia que realmente habían pasado ahí, de paellas, de momentos, pero verlos como en plan proyectados con un proyector en plan... Súper nítido, ¿no? Y estás ahí en plan de guau. Y volver llorando con mi colega y decir, tío, es que me acabo de dar cuenta que tuvo una infancia de la hostia y no lo estaba valorando, ¿no? Ya, no lo viviste como ahora te parece. Y él en su movida, reflejándose plantas por el cuerpo. Bueno, ¿no? Porque cada uno, pues, su rollo. Me da por una cosa. Cada uno su rollo. Me dijo esta frase, tío, que fue... Es que no puedes saborearlo mientras lo cocinas. Hostia. Y fue un... Bueno, y ahí ya sí que fue el... Me la apunto esa. Claro. Qué fuerte. Es totalmente así. Ya está, ¿entiendes? No puedes. Es totalmente así. Te lo comes porque ya lo has cocinado, lo has hecho, tal, lo has puesto en un plato, te lo has llevado... Me acabas de liberar muchísimo de lo del concepto este de vivir el presente. Que a mí siempre me dicen... La frase esta de vive tu vida como si fuese el último día hoy... Uy, qué presión, por favor. ¿Cómo se hace eso, tío? No, 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 no. ¿Cómo coño se hace eso? No, 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 no. Es que no se puede hacer, pero es que tiene todo el sentido ahora mismo con la frase que me has dicho. Es que yo pienso que hay dos lecturas de esa frase, ¿no? Porque es el Tempus Fusit o el Carpe Diem o estas mierdas, ¿no? Vive el presente. Vale. Entonces, tú puedes verlo como si este fuera el último día de mi vida tendría que estar haciendo las locuras más locas o lo que más vivo o vive lo que estás viviendo y entiéndelo. Y ya está. Y eso es la máxima vivencia. Es el hecho de... Ahora estamos aquí hablando... Esto es lo que está pasando. No tenemos que estar cubiertos en nata con fuegos artificiales y haciendo el loco. No. Pero entiende o intenta apreciar cada cosa de las que está pasando cuando está pasando. Es muy difícil porque todos tenemos que estar igual. Pero está guay a lo mejor una vez al día tener un momento de parar y decir, hey, que igual esto no es la hostia, pero es lo que estoy viviendo y lo estoy haciendo yo. Y está de puta madre. Para mí es un poco más eso. Es lo que aún no lo sé. Y cuando tenga 50 años, miraré a este momento y diré, qué feliz y qué joven que era. Qué guapo era, ¿eh? Y todos los complejos que yo tenía y qué guapo era. Exacto. Y hablaba con gente que era interesante y hacía estas cosas que ahora mismo están un poco manchadas por cómo va a funcionar, quién va a ver esto, cómo vamos a llegar, qué va a pasar, quién me va a decir algo, qué va a suceder. Ya. No. Ya. Ya está, estate, estate, dónde estás, ¿no? Es eso. Sí, pero eso me parece muy difícil. Es muy difícil. Y ya te digo que tu amigo es un sabio, es un sabio. Bueno, era porque estaba en su momento. No, es una persona muy inteligente. De plantas le llego a una filosofía que me parece que ahora mismo a mí me ha resultado muy liberadora, ¿eh? O sea, dale un saludo a tu amigo de mi parte. Es una persona muy inteligente y muy válida. Así que, no sé. Pues, hey, muchas gracias por este rato. Yo creo que estamos bien. Ahora, ¿cuándo tenemos más cosas tuyas? ¿Cuándo salen? ¿Hay alguna fecha o un intervalo? Pues, mira, después de estar en el ring un año entero, en octubre empiezo a publicar. Y el disco saldrá entero. Ya sí que por el tema del COVID y tal, y un poco cómo ha frenado la parte de respaldo de gira, pues, un poco para intentar cubrirnos las espaldas de cara a la fe de esa vacuna y esperar que para el finales del primer trimestre del año que viene la cosa ya se pueda hacer con normalidad total, pues, empezaremos a publicar en octubre para que el disco salga en el primer trimestre del 2021 completo. Bueno, hay gente que me dice, joder, ¿en serio? ¿Todavía? Porque llevo mucho tiempo, ¿eh? No, llevo mucho tiempo, Moya, para sacar esto. Ya, joder, pero es que sacar ahora mismo de repente un disco sin posibilidad de tocar en vivo es que... Con el trabajo que lleva... Es que marcar tuchos, pero a lo tonto, claro. Sí, no nos podemos someter a eso porque es un poco un suicidio con el trabajo que lleva y tal, y además en el momento en el que estoy creo que quiero hacer las cosas muy bien y que además es súper clave que intenta hacerlo de la mejor forma posible. ¿Vas por libre esta vez o qué? Discográficamente estoy analizando cosas, pero de momento soy un alma libre, sí. Bueno. Lo que pasa es que sí que he formado un nuevo equipo de trabajo que probablemente sepan mucho más que yo de esto sin un compromiso como es el tener un contrato discográfico firmado y poner todo tu trabajo en manos de otro, pero un poco viendo el panorama, viendo cómo están las cosas, sobre todo de cara a poder defenderlo en directo, probablemente a partir de marzo del año que viene, si la cosa va bien, sea más fácil. Entonces lo vamos a escalonar de esta forma, además tú ya sabes que las canciones casi que tienen un consumo mejor o más fiel si se hace poco a poco, que si de repente lanzas todo el disco que parece que es una cosa que se pierde ahí un poco. Total. Entonces voy a ir aprovechando estos tirones para ir publicando dos o tres adelantos más hasta sacar el disco completo y pues ya te digo, para el primer trimestre del año que viene probablemente ya esté fuera. ¿Sabes qué es esto? Ahora mismo un poco para mí esa es la forma, o sea, yo eso lo aprendí de Jungle. ¿Conocés Jungle? Sí. Hicieron esto. Ya. Tú ibas a Spotify, Jungle, una canción. Ya. Dos meses después, Jungle, mismo disco, dos canciones. Pam, 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 pam y lo tienes. Y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Porque además es que a día de hoy el consumo es así. Es que nadie se traga una cosa. ¿Un disco entero? Sí. Sí, es que es eso. A no ser que ya te vuelvas súper fiel y quieras estar ahí, pero en general... Sí, pero a no ser que seas a Drive Cold West y montes un pack de no sé qué hermético que puede ser así. A no ser que tengas ya un legado y tengas algo, estás un poco fuerte. Es muy difícil. Así que así lo haremos, yo creo. Genial, tía. Pues cuando salga disco nuevo, hayas perdido miedo a los aviones, te hayas pegado una girita. Con estas cosas hacemos otra, hablamos de cómo va la vida, ¿te parece bien? Me parece estupendísimo, me lo he pasado genial. Yo también. Pues siempre decimos adiós a la gente que está ahí en el plano general, así que adiós y nos vemos en otra. Hasta pronto, amigos.